En esta luna llena Te traigo serenata, quiero decirte en ella Que esta pasión me mata Oye lo que te digo, en mi dulce canción Que tan solo tus besos calmarán las ansias de mi corazón En esta luna llena, te traigo serenata Quiero decirte en ella, que esta pasión me mata Oye lo que te digo, en mi dulce canción Que tan solo tus besos calmarán las ansias de mi corazón Quiero que tú comprendas, como es que te amo yo Y llegues a mis brazos, colmada de ilusión Y al sentir tus caricias, reinará nuestra unión Y juntos, lucharemos defendiendo siempre nuestro gran amor Quiero que tú comprendas, como es que te amo yo Y llegues a mis brazos, colmada de ilusión Y al sentir tus caricias, reinará nuestra unión Y juntos, lucharemos defendiendo siempre nuestro gran amor Quiero que tú comprendas, como es que te amo yo Y llegues a mis brazos, colmada de ilusión Y al sentir tus caricias, reinará nuestra unión Y juntos, lucharemos defendiendo siempre nuestro gran amor Amor